Bueno, agradezco a la presencia aquí por Zoom de Roberto Díaz, quien es el director de recursos naturales, ¿no? El director municipal de recursos naturales y vidas silvestres. Y vidas silvestres en el municipio de Los Cabos, al igual que Carlos Ruiz, ambos biólogos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Porque cuando se habló mucho de esta plaga que tapizó el espejo de agua del estero, pues se decía que con la tormenta ya iba a quedar todo limpio. Y efectivamente, más o menos se limpió, más aparte de los esfuerzos que se realizaron, incluso hubo reuniones en Zoom con especialistas, con los miembros del subconsejo académico. Y pues hubo incluso consultas con el Instituto de Agua de México, que es una dependencia gubernamental, aunque para estatal o para gubernamental. Pues dio algunas recomendaciones y pues sí, se limpió, pero en las orillas siempre quedó. Y se decía que si no limpiaban bien, todo esto es como un cáncer, ¿no? Que si no lo operan y lo remueven completamente, pues esto vuelve a crecer. Y eso es lo que sucedió. De pronto hay un rebote o un resurgimiento de lirio, pero impresionante otra vez. ¿Qué nos pueden decir al respecto? No sé quién pueda contestar primero. Roberto Díaz. Bueno, el lirio que estamos encontrando en el estero, pues es una especie de invasora muy resistente. Es una especie que vamos a tener que lidiar con ella por mucho tiempo, porque es muy difícil erradicarla completamente. Lo que tenemos que hacer es prácticamente llevar un control de ella, que no crezca demasiado. Obviamente, para lograrlo se requieren muchos trabajos manuales y también actividades que lleven a la mejora de la calidad del agua. Porque mientras tengamos un estero con una alta carga de nutrimentos, pues favorecen el crecimiento de este tipo de organismos que es el lirio. Entonces, en todas las actividades que efectivamente nos han ayudado y que hemos realizado de retiro, ha sido para el control. Y bueno, pues seguimos en ello en esa temporada. Pues sí, pero es extraño que se haya abandonado el cuidado de esto, porque recuerdo que hasta una doctora, la doctora Marisela Martínez de LIMTA, que es el Instituto Mexicano de Aguas, de Tratamiento de Aguas, de LIMTA, había propuesto algunas soluciones, pero finalmente ni vino ni nada y todo como que quedó así. En este caso, Armando, nunca se dejó de trabajar acerca del lirio, siempre ha estado. Incluso ha habido tanto de equipo de Meganoticias, de TV Mar, de todos se han dado cuenta, o han dado incluso la misma página, redes sociales del Ayuntamiento y de Ecología, se han dado a la tarea de ver las tareas que hacen los equipos de guardaparques. Entonces, ahí no sería prudente decir que no se ha hecho nada, porque sería un esfuerzo dedicado de los guardaparles, ¿no? En el sentido de que no se ha hecho nada, o no se ha hecho lo suficiente como para evitar un rebrote. Exactamente. Sí, en este caso, precisamente esta situación, como lo hemos comentado precisamente con la doctora Marisela en su momento, cuál era el detalle que tuvimos dentro de la técnica que ellos estaban manejando cuando se llevó la propuesta a su consejo científico y académico del consejo asesor. Estaban ellos manejando lo que era la inclusión aquí, en este caso, de un escarabajo, el cual nosotros lo conocemos como el picudo, el cual es una especie, la cual es muy dañina para lo que es la palmera y el carrizos. Entonces, precisamente por eso esa opción no era muy viable. Si te estaba viendo, incluso, como le comentamos con personas o personal de lo que eran los esteros, era de Nayarit, de San Francisco, que le llaman San Pancho, que le llaman ellos, ahí precisamente estamos platicando con ellos, con personas de Xochimilco, con personas de, en este caso también del lago de Chapala. Si cada año ellos también tienen ese tipo de problemas, obviamente al ser en el cuerpo de nosotros un área muy concentrada, en este caso, como comentó mi director aquí de la carga de la materia, entonces por eso es que se nota o es más notorio aquí el tamaño, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí, todos los días ahí se está retirando, incluso ahí nosotros hemos hecho la cuantificación y son aproximadamente de una tonelada a dos toneladas por vía que se están sacando el proceso de secado, ¿no? Había formas en las cuales el grupo de infantes de valores especiales, el grupo GIVE, como se les llama, nos han hecho ahí acercamientos donde nos han ayudado de una manera significativa, ¿no? Entonces, siempre hemos estado ahí. Yo no lo dudo, pero seguimos viendo que es insuficiente porque incluso se había hablado de que iban a comprar unas máquinas de estas que limpian más rápido y que lo trituran, se lo llevan, pero ya no sé si se hizo o no. Incluso se había hablado una, la coordinadora de ecología, me parece que Galindo, ¿entendés Galindo? Me parece. Había también propuesto la compra de unos ventiladores que costaban más de, no sé, un par de millones, 14 millones, algo así, una cosa así. No sabemos. O sea, el caso es que no se hizo nada de esto y, pues sí, hay esfuerzos de mantenerlo limpio. Sabemos que cerca de la planta de tratamiento, pues es una pena. No sé si han visto, ¿no? Yo voy seguido y es un cochinero, ¿no? Porque pues está empantanado, huele mal y se ve a leguas, ¿no? Hay hasta basura. Entonces uno dice, bueno, si están atentos a la limpieza, pues aquí, por lo menos cerca de la planta, no se ve. Y lo habló con pruebas en la mano, ¿no? Tengo fotografías y yo he estado presente ahí, voy más o menos seguido. Y sí me llama la atención que ni Fonatur ha dado alguna respuesta de, o qué pasó siempre si ya se transfirió al municipio la operación de la planta de tratamiento. Pero cualquiera que se acerca ahí ve y dice, es de pena, ¿no? Y desde ahí, un poquito más adelante, empieza otra vez esta plaga que llega muy cerca de la Bocana, ¿no? Es impresionante. No sé si tenemos algunas imágenes, ¿no, Nancy? Por ahí la estamos pasando en Facebook Live. Pero bueno, no sé, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la estrategia para, pues, volver otra vez a luchar contra esta plaga del hirio acuático? Bueno, las actividades que hemos realizado en esta elección han sido permanentes. Efectivamente, no es suficiente para poder, digamos que terminar de extraer todo el hirio. Es impresionante la forma en que crece. Cuatro días vemos que ha reproducido constantemente esa cantidad. Sí, es... Ahí están las imágenes que estamos pasando ahorita en Facebook Live. Sí, sí, sí. Efectivamente estamos luchando. Siempre lo decimos de manera figurada. Con un mosto, con el personal que tenemos asignado. Bueno, pues, estamos retirándolo y afortunadamente apoyándonos mucha gente en el retiro. En este sábado tenemos unos trabajos programados donde diversas instituciones nos van a acompañar a sacarlo. Sí sacamos una gran cantidad en esas fechas de convocatoria. Afortunadamente la gente ha sido siempre muy participativa. Y muchos grupos, entre ellos el grupo puesto, también nos ha proporcionado una ayuda inmensa. Y bueno, ¿qué es lo que hace que crezca este hirio tan grande? Por supuesto que en una zona de alta carga de nutrientes y de materia orgánica, que no solamente de la planta, sino de los aportes que se están llegando de toda la cuenca. Sabemos que la cuenca es muy grande aquí en la cuenca de San José. Y además de los aportes que toda la población está aportando a esta zona, la misma materia orgánica de las plantas en el sitio, que al caer dentro del cuerpo de agua se pudren y se reintegran al mismo sistema. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos aportes por muchas partes. Es la planta, los escurrimientos de la población. Sí, 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 no, es el factorial, no, definitivamente, pero... Sí, Eduardo. No, y tenía un poco la duda, y ahorita la estaba respondiendo aquí el biólogo, respecto de los nutrientes, porque obviamente el hirio, pues, precisamente se reproduce con base en estos nutrientes. Creo que este tema de aporte, no sé si sea un término muy elegante, de unas derramas no autorizadas, ¿no? Cómo se podría llegar a mencionar esto para que la gente que nos está escuchando en vivo pueda de alguna forma determinar que la planta de tratamiento que está ahí no da gratis a la hora de ya de estar haciendo la entrega, recepción, Fonatur, Los Cabos, municipio. Siempre ha habido este problema, ya es cada vez más. El año pasado lo reportamos, y bueno, ahorita con el tema de la tormenta y demás, se limpió algo, porque es natural, pero creo que esos escurrimientos, y en la medida que haya, pues, más control respecto de evitar, ¿no? Porque me ha tocado en otros estados, en el Estado de México, en el lago de Guadalupe, que tuvieron ese problema del hirio, era también cortar, ¿no? Estas derramas no autorizadas, porque obviamente el hirio, pues, es parte de su crecimiento orgánico y que tiene tantos nutrientes, que es lo que se tiene que, creo que también, vigilar, porque si no, pues es el cuento de nunca acabar y no van a... No obstante, los esfuerzos nobles y loables que se están haciendo, no van a llegar a buen cuerpo. No, además, perdón, quisiera añadir que no solamente este patrimonio natural, que es un tesoro, un oasis, un santuario de aves, pues, ha ido a menos, porque también las veredas se han perdido, ¿no? ¿Cuántas veredas se han perdido? Porque ya están anegadas, se ha metido el agua, y no sé si esto pueda evitarse, pero no se le ve que haya... Obviamente se requieren recursos, ¿no? Pero pudiendo ser un parque natural maravilloso, un atractivo turístico, y obviamente para la zona, que es un vaso regulador del clima, y que los locales puedan ir, pues, lejos de eso, pues, se mantiene todo igual, y digo, igual porque no hay recursos suficientes, y además, pues, si le echan los incendios que no dejan de, pues, afectar este maravilloso oasis, pues, la verdad es de pena, ¿no? Estarán de acuerdo con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, no contamos con un estero que tenga unas características plenamente naturales. Sabemos que está afectado por diversas causas. Estamos viendo ahorita la imagen del área que está cubierta por hirio, y es impresionante, obviamente, el hirio en algunos lugares se ha utilizado para, precisamente, limpiar cuerpos de agua, debido a que extraen mucho, consumen mucho esa materia orgánica, esos nutrientes, esos nutrientes que hay en el agua, pero, a su vez, cuando crece de manera descontrolada, pues, hace un efecto contrario, disminuye la circulación del agua, haciendo que haya una menor concentración de oxígeno, y, por supuesto, esto afecta a todos los organismos. En fin, los que tengan oportunidad, puedes ver en Cabovisión, vean, las imágenes son impresionantes, porque, además, pues, impide el paso de la luz, y, obviamente, esto afecta a los diferentes organismos que viven en el estero. En fin, pues, vamos a estar pendientes de lo que se haga. Por lo pronto, este sábado hay una convocatoria para limpieza. No sé si quieran recordarnos la hora. Claro que sí. Es este sábado en la denominada Zona del Medio, que le llamamos Zona del Medio, que es el acceso que se encuentra, digamos, frente a las oficinas nuevas de Fonatur. Ahí, en esa zona, a partir de las siete y media de la mañana, ahí nos vamos a encontrar el equipo de la Dirección de Recursos Naturales de la Ciudad Silvestre, obviamente la Dirección General de Ecología, ahí nuestro director. Ahí vamos a estar haciendo los esfuerzos, y son bienvenidos las personas que quieran hacer. Ya le recordamos que lleven su agua, precisamente, para evitar el hacer mal uso de los plásticos, y, pues, su protector solar y su gorrita, ¿no? Bueno, es un comentario rápidamente, no sé si aún tenemos tiempo. Pues, nos hemos acercado, por medio del Consejo Asesor, a diferentes áreas, y también mucha gente que nos han presentado, por ejemplo, para la aplicación de los picudos que comentaban, se puso en la mesa el Consejo Asesor, y en base a los investigadores, a los secretarios, a todas las experiencias que se han tenido a otro lado, pues, se ha decidido no utilizarlo. También estamos acercados a otras personas que nos han enseñado formas de reintegrarlo como abono, como un sustrato para producir plantas, que también estamos haciendo pruebas. Estamos viendo diferentes metodologías, ¿qué podemos hacer con él? Estamos en esa evaluación. De hablar, yo les agradezco que nos hayan, pues, compartido sus, pues, impresiones de lo que está pasando en el estero. A Roberto Díaz, a los dos biólogos. Muchas gracias. Director de Recursos Humanos, de Recursos. Doctora Vida Silvestre. Vida Silvestre. Y al biólogo Carlos Ruiz, también coordinador del Estero de San José del Cabo. Gracias, que les vea muy bien. Gracias. Regresamos en un momento, no se vaya.